Música 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 Estoy completamente como soy Sin signos de interrogación Y sin miedos tras de la sonrisa Esta vez quiero ser Que te baile por tu amor en las colinas Que apostará por ti esta la camisa Por ti daría media vida Por ti libertad abrescaría Por ti también me da tu vida Por ti tu sábado es todo lo que haría Por ti el Señor no dejaría Por ti mi mano con lo cambiaría Por ti tu sábado es todo lo que haría Por ti tu sábado es todo lo que haría Por ti no me cuestionaría Por ti sin duda yo me casaría Por ti Por ti no me cu stereotypicalme Por ti no me cuestionaría Por ti no me cuestionaría ¡Gracias!